El presidente del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato Capital, Héctor Morales Ramírez, anunció la perforación de 20 pozos en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con el funcionario del CIMAPAC, en el Programa de Obra Pública 2022 se pensó en generar un estudio en los espacios aledaños a la presa de la Purísima, a fin de detectar puntos donde se pudieran perforar pozos para la extracción de agua potable, obteniendo resultados positivos del lado derecho de la actual batería de pozos. Bueno, como bien sabes, nosotros estamos trabajando sobre un plan o un master plan que le llevamos así para el año 2050, traemos varias acciones, pues empezó a manejar el tema de la Purísima y el tema de este nuevo acueducto o esta nueva batería de pozos en el 2022, prácticamente antes del 2021 que llegué al CIMAPAC y se planea el programa de obra pública 2022, se pensó en generar un estudio del lado derecho de la presa de la Purísima, ahorita todos nuestros pozos de la batería del sistema de puentecillos se encuentran del lado izquierdo, dijimos a ver, si le sacamos agua del lado izquierdo, pues le podemos sacar agua del lado derecho, entonces mandamos hacer un estudio hidrológico en toda esta zona, nos falta complementar un poquito que lo vamos a hacer este año, pero bueno, el año pasado ya tuvimos datos suficientes para poder detectar algunos puntos donde se pudieran perforar pozos, lo cual nos permitió generar ya este proyecto que a la fecha hoy existe y el alcalde me está pidiendo que hagamos una presentación a la ciudadanía de este proyecto. La meta es poder garantizar la extracción de 250 litros por segundo y se plantea beneficiar a diversas comunidades en la zona sur de la capital, con esto también se garantiza el crecimiento de la ciudad hacia el año 2050. Además, a través de esta infraestructura se pretende solucionar el déficit de 60 litros por segundo que ha registrado el CIMAPAG. Es un proyecto como la batería de pozos actual, donde la meta es poder garantizar 250 litros por segundo, que es el estimado que nosotros traemos en este masterplan al año 2050. Vamos a empezar, en la planeación que traemos, vamos a empezar a crecer desde Santa Teresa, Cervera, hasta más o menos San José de Llanos, que es toda la franja que ubica este proyecto, pasando por Cañada de Bustos, Capulín de Bustos, los Nicolases y estas comunidades y esto nos permitirían garantizar el crecimiento de la ciudad hacia el año 2050, aunado conseguir las gestiones ahí de la presa de la Purísima y no nada más para poder solventar estos 250 litros por segundo, sino también los 60 litros por segundo que ahorita tenemos de déficit cuando no llueve. Ustedes han notado que en días pasados de repente le hemos batallado y para poder llenar los tanques, no es que cortemos el agua, sino que al no haber agua de presas tenemos que mandar más agua de pozos y se nos generan las horas picun, déficit de 60 litros por segundo. Para arrancar con este proyecto, el sistema de agua potable y alcantarillado tiene contemplado la perforación de 20 pozos y cuenta con un recurso inicial de 30 millones de pesos. Mira, ahorita traemos aproximadamente como unos 20 pozos contemplando, lógicamente, bueno, pues no tenemos toda la inversión para poder ejecutarlos, todo un trancazo, por eso decimos, vamos a ver, vamos a trabajar en hacer una inversión de perforar los pozos que están más cercanos a la mancha urbana, en la zona de Cervera, en la zona de Santa Teresa y de ahí empezar a crecer la línea de conducción. Traemos pronosticado que este año podemos invertir 15 millones en perforación de pozos y 15 millones en línea de conducción, es decir, 30 millones en este proyecto. ¿Se tiene contemplada la participación del gobierno del Estado? Estamos pensando en que pudiera haber participación, andamos trabajando en esas gestiones todavía. Con imágenes de Diego Hernández, para TV Guanajuato, Emanuel Mena.